En efecto, la siguiente es una réplica, por lo que me tomo unos segundos para poner en contexto la entrevista. El día martes, ayer estuvo con nosotros el señor Jeremías Molinar, en representación del Grupo Unidos por Colón, aduciendo una serie de irregularidades que se vienen dando en la empresa Panama Colon Container Port por la supuesta contratación de chinos, de asiáticos, sin permisos de trabajos aptos para laborar en este local. Comentaba también que era un poco injusto lo que hacía esta empresa, dado la precaria situación a nivel de empleo que vive la provincia de Colón y el trabajo que están pasando los colonenses para tener acceso a oportunidades. El mismo dijo estar desempleado y que más adelante procederían a una denuncia formal contra esta empresa. Pero hoy está con nosotros pidiendo el derecho a réplica a Luis Wilson, él es colonense también trabajador de la empresa y está aquí para desmentir al señor Jeremías Molinar. Yo le pregunto a usted, entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta empresa? Bueno, gracias de todo por la oportunidad que nos dan y el espacio que nos ofrecen. Vine aquí con mis compañeras, mis compañeras no pudieron entrar, ellas también fueron parte del proceso en el cual también pudimos apartar al señor Jeremías. Ustedes hicieron que les separaran de la empresa, ¿por qué? Porque mi persona, como las jóvenes, yo tenía casi como seis meses afuera buscando trabajo. Y el señor Jeremías, él también estaba afuera, pero él cobraba, él cobraba mil doscientos cincuenta, como los hermanos también. Cada rato nos ponían a nosotras a hacer huelga, huelga. Seis meses y de los seis meses nada más entró una sola muchacha. A ver, ustedes formaban parte de este grupo también Unidos por Colón. O sea, nosotros no éramos ese grupo, nosotros íbamos a buscar empleo allá afuera. Nosotros no éramos de ese grupo. Afuera de la empresa, de Panamá, Colón. Exacto. El grupo era sus hermanos, que era uno que se llamaba Gordy, Fabio, Oscar y Indio. Y él, cada uno tenía su salario y nosotros no teníamos nada. Allí hay personas que venían de tempranito sin ni un real, no desayunaban. O sea, los utilizaba a ustedes. Exacto. Nosotros éramos títeres de él. Así me invito clarito, éramos títeres de él. ¿Qué él hacía? Nos ponía hoy, vamos a hacer huelga, señores, para decir que oían personas. Venían los chinos, hablaban con él porque él no permitía que nadie hablara con los chinos. Él entraba a la mesa y de repente salía, señores, ya, perfecto, ya, hay una negociación. No se sabía qué era. Venían que iban a coger 30 personas. Con la promesa de que ustedes laboraran en la empresa. Ah, exacto. Así me invito. Venían que íbamos a coger 30 personas. Cuando venían, nos comunicaban después que todavía no. Iban pasando los meses, iban pasando los meses. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios y a la licenciada y al gobierno de Colón que nos dio la oportunidad porque tuvimos que buscar refugio en el gobierno. ¿Usted se refiere a quién? ¿A la licenciada quién es? La directora de trabajo. Que él acusó, la señora. Exacto. Él acusó a la directora. ¿Por qué acusó a la señora? Porque la señora no apoyó a nosotros, a las mujeres como a nosotros. A ver, pero la pregunta es, ¿hay o no mano de obra empleada de China sin permiso de trabajo en la empresa? Ah, bueno, eso sí, nosotros no lo manejamos. Él ayudó. Él le dice que hay bastantes chinos allá. Incluso, él nos dijo que él apoyó. Él vino y trajo un bus que le cobró a cada persona cinco dólares para venir a Panamá. Él. ¿Para qué? Para buscar los permisos de los chinos. O sea, él se está quejando de la situación de los chinos, pero él propició que los chinos... Sí, ahora, nosotros, gracias a Dios, entramos a laborar. Y cuando entramos a laborar, los chinos tienen todas las intenciones de que los panameños entren a trabajar. Pero ahora, él ha sido piedra de tropiezo para los panameños, para los coloneses. Incluso, ahora nos manda... Allá afuera hay personas que están buscando todavía trabajo. Ahora nos manda dos buses con gente de otra cuadra. ¿Para qué? Para traer conflictos y que la otra gente todavía no puedan entrar. ¿Pero por qué se le destituye a él, al señor Jeremías? Se le destituye al señor Jeremías porque los chinos ya estaban cansados. Ya los chinos estaban buscando... Todavía no me preguntó cómo no lo han metido preso. Pero ya los chinos estaban cansados, estaban buscando las ocasiones para alejarse de él. ¿Qué él hacía? Él hacía una huelga hoy, le quitaba 700 dólares, 800 dólares y paraba la huelga. ¿A quién le quitaba? A los chinos. ¿Extorsionaba a los chinos? Estorsionaba a los chinos. ¿Pero por qué los extorsionaba? Para no acusarlos de no tener permisos de trabajo. Exacto. Es decir, que si hay una situación de ilegalidad en la empresa. O sea, no hay situ... Ahora, no le puedo decir si hay situaciones de ilegalidad en la empresa porque no lo manejo yo. Nosotros somos trabajadores, gracias a Dios. Nosotros estamos aquí voluntariamente. Mis compañeras que se encuentran afuera, como mi persona, vinimos aquí a desmentirlo ya. Porque también ha ido a una emisora en Colón del joven, el señor Damaso. Él ha agarrado y nos ha pisoteado como a nosotros, como a la licenciada, pero no pisotea a los guardias. No pisotea a los guardias, no le dicen nada que también los guardias también fueron... También nos ayudaron también a sacar a ese señor de ahí. Y le doy gracias a la licenciada, no sé si me trae o no sé, no sé. Le doy gracias a ella. Ustedes han venido voluntariamente acá. Nosotros vinimos voluntariamente perdiendo nuestro día de trabajo. Le doy gracias al gobierno también. Y yo sé que la gente que está afuera también está contenta. Porque ya de partir de hoy o mañana me entran 15 personas más a 20 personas. O sea, gracias a Dios se está abriendo la puerta. Pero no ha sido después del trabajo de este señor Jeremías. El señor Jeremías todavía ha sido estorbo. Todavía está haciendo estorbo para que la gente entre. ¿Ustedes de ninguna forma quieren que él sea reintegrado a sus funciones? Es que él no va a ser reintegrado. Él no puede ser reintegrado. Incluso él no tenía contrato con la compañía. Él no tenía contrato. ¿Pero no iba él a trabajar a la empresa? Él no iba a trabajar. Él se iba en su carro y se asentaba afuera del proyecto. Y esperaba 15 y 30 para cobrar sus 1.250 dólares. ¿Y usted tiene cómo probar que en efecto el señor no trabajaba allí y nada más cobraba? En este instante no lo tenemos aquí. Pero sí hay prueba demasiada contra él. Que hasta el momento no me he preguntado cómo él no ha quedado preso. Y todos los celulares de color. Tenemos todos los papeles de él, cómo, cómo, qué, cuánto él cobraba, el hermano. Detalladamente lo tenemos. Pero entonces este señor vino a mentir aquí ayer. Él vino a mentir porque ¿qué es lo que pasa? La licenciada, porque la licenciada vino, nosotros fuimos ante ella. Le pedimos su apoyo al grupo del Ministerio de Trabajo. Porque no podíamos solos. Tenemos que buscar instancia en un lugar, el gobierno. Y ella nos extendió la mano y su grupo de trabajo nos extendió la mano. Y por medio de ello entramos 11 personas. Ahora, como entramos 11 personas por encima de ello. 11 colonenses versus cuántos chinos. ¿Cuántos chinos hay en la empresa? O sea, yo no puedo decir detalladamente cuántos chinos. Yo ya mantengo como... ¿Usted estima que cuántos? Como hay como 40 chinos, 50 chinos. Porque él habla de hasta 70 chinos que pueden estar trabajando allí. Pero ¿cómo lo va a saber si él estaba afuera? Él nunca entró allá adentro. Y nos mostró imágenes aquí de una inspección que hizo el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, digo yo que no ha hecho eso. Lo hizo dos muchachos que tiene él allá adentro. Incluso él no quería, cuando él estaba allá, él no quería que ahí hubiera sindicato. Él fue al sindicato a pelear para que no entraran. ¿Qué él hizo antes de irse de ahí? Antes que los chinos lo apartaran, él coyó firma. Ahora que él coyó firma, él llevó eso al sindicato ahora. Porque ya lo apartaron a él. ¿Para qué? Para meterle al sindicato a los chinos. Entonces, al meter el sindicato, nos estorba también a nosotros. Entonces, don Luis Wilson, en conclusión, ¿se oponen a que este señor entre y no les ha ayudado a los colonenses? A él no ha ayudado en nada. Y yo le pido a señores mías que basta ya. Deje que la gente entre a trabajar y que le abra la puerta a la gente. Por favor, ya que los chinos no quieren trabajar con él. Deje que la gente vaya a entrar a trabajar. Se lo pido que ya. Bien, le agradecemos entonces de estar esta mañana con nosotros. Esto, señores, es una réplica de la entrevista dada a este medio de comunicación durante este martes. Gracias. 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 Gracias.